Como despertar de un coma y querer andar Me rompí la boca Metí el puño en un cierre hasta la muñeca Volví a rajarme la garganta He sido la pasión esta semana santa Tu culo entre mis sábanas, un par de siestas Solo miro hacia adelante para ver si estás Me disparas a ciegas, pero siento aciertas Deja de andarte por la rama, pantera You so cute, pero eres una fiera Buitres y cazadores me la pelan Porque tú devoras a quien tú quieras Tu selva, tus reglas, yo solo soy un juntas letras Liri, cuara, kiri por tus piernas Tu clown a tartazos pa' que te diviertas Mi coco, mi princesa Quiero tener besos que te diviertas T fog en un fuerte av hepatito Deja de andarte Quiero tener besos que te diviertas Lo sea que te diviertas Lo sea que te diviertas andarte Lo sea que me llora T quieroierra Me hago cacho porque nunca fui de una pieza Todo no está en mi cabeza Y estando ciego no vería esa belleza Que me entra por la piel y me destroza Te escribo cuentos pero no te los cuento Yo estaré ahí cuando te falle él Haz como que no sabes lo que digo Me tienes congelado en la franson y yo quiero ser tu marido Ser tu marido Llevar a nuestros críos al colegio disfrazados de horas de aventuras Y no parar de reírnos No parar de reírnos Se me han clavao tus ojos en la voluntad No puedo hacer na', lo siento mamá A ver como salgo ahora de este pozo Coco, I wanna be a robo No puedo llevarte a Florencia Te escribo canciones Te escribo canciones No puedo llevarte a la luna Te escribo canciones Te escribo canciones No puedo llevarte a la luna Te escribo canciones Te escribo canciones No puedo llevarte a Florencia Te escribo canciones Coco, I wanna be a robo I can't help me I can't do nothing Run away from me Run away from me, run away from me, run away from me Broco, I wanna be a robot, I can't help it, I can't do nothing Run away from me, run away from me, run away from me Run away from me, run away from me Run away from me, run away from me